Jorge Gandor, empleado del subsidio de salud, ¿en qué condiciones están trabajando? Bueno, ustedes pueden ver en la oficina, las bolsas se acumulan, es documentación que post-auditoría, es decir, que después que se ha verificado la documentación para obrar al pago de esta documentación, la documentación queda acumulada porque no se archiva debidamente, son muchos, mucho tiempo de negligencia en cuanto al archivo de esta documentación, toda esta documentación va acumulando bacterias, hay una compañera allá que se enfermó de adenovirus, el otro estuvo incapacitada para trabajar por un periodo largo que le afectó la visión, tenemos ratas en la oficina, tenemos desechos de ratas mezcladas en las bolsas, algunos otros compañeros que sufren eczemas en la piel por causa de cosas que se contagian en el manejo de la documentación cotidianamente, ustedes han podido apreciar el estado de los baños, que no funciona solamente un baño, está en funciones, es una oficina de 35 personas, la que se manejan acá. ¿Cuánto hace que están trabajando así? Esto ya es un tema largo, se planteó ya esta problemática a las autoridades anteriores, pero no hubo una respuesta positiva, en algún momento sí hemos conseguido alguna cosa, pero sigue la negligencia en el manejo de la documentación. ¿Cuál sería la solución? ¿Habilitar un archivo ordenado donde pase esto y ustedes puedan trabajar? Hemos sabido de que se está arreglando un acuerdo con alguna empresa de archivo, pero hasta el momento no se ha concretado, las autoridades presentes han tomado nota de toda esta realidad, apenas se hicieron cargo, han pasado por esta oficina mirando las condiciones de trabajo, se comprometieron a dar una solución, pero bueno, se van demorando las respuestas. Estando trabajando en mi escritorio y me salieron dos ratas de uno de los armarios, y bueno, en eso estamos. ¿Encontraste excrementos de ratas alguna vez manipulantes? Sí, sí, en el escritorio de los doctores auditores había cremente de ratas, y ese día no trabajamos, y estamos con este reclamo desde hace varios días. ¿Vos te enteraste que hay una alerta epidemiológica en la provincia por antivirus? Sí, por supuesto, por eso es que hoy directamente no hemos querido trabajar por ese tema. ¿Hoy hubo quite de colaboración? Sí, hoy acá nosotros estamos esperando que nos solucionen el tema este, nada menos que nos saquen por lo menos el tema este de la limpieza, de los papeles, las ratas, todo eso que tenemos todos los días. ¿Cuánto hace que vienen trabajando así con este amontonamiento? Con esto ya hace como, te puedo decir como dos años que estamos reclamando, pero no puede ser ya hoy, no puede ser.